Bueno, por este recebimiento, qué padre se siente. Estoy con los nervios hasta la punta del dedo más chiquito de mi pie, pero bueno, vamos a darle con todo. Chicos, a todos me presento, mi nombre es Vania Hernández, ya por aquí algunos ya me conocen, tengo alguna gente que está conectada, pero para los que no, mi nombre es Vania Hernández, tengo 27 años de edad, soy del Estado de México, aquí en Ecatepec, mamá de una pequeñita de un año y medio, tengo una licenciatura en psicología y también tengo un posgrado en desarrollo organizacional. Es decir, a mí todo esto de las capacitaciones, el reclutamiento de gente y ayudar a la que crezca en el negocio, pues es mi pasión. Creo yo por eso hice match o por eso hice click con esta forma de trabajo. Les comparto un poquito rápido de mi testimonio. Yo conozco Herbalife alrededor de hace 3 años aproximadamente, pero no me lo tomaba de manera regular hasta que me embaracé. En mi embarazo yo empecé a tomar la nutrición de forma más constante, por lo menos unos 4 a 5 veces a la semana. Yo trabajaba antes en la oficina, yo estaba trabajando en el área de recursos humanos y pues mis mañanas eran así, no, desayunarme la nutrición, irme a trabajar y posteriormente, pues ahora sí que dedicarme al trabajo en la oficina, pero yo iba con la panzota de embarazada. Afortunadamente a mi nutrición yo únicamente subí los 12 kilos que son recomendados en el seguro, porque bueno, yo tenía seguro. Y a la hora del nacimiento de mi niña, únicamente tardé 4 horas en labor de parto. ¿Sale? Mi niña nació súper, súper rápido, súper saludable y a la fecha es una niña muy, muy, muy inteligente. Ah, pues ahí está mi foto. Después de que nace mi bebé, pues yo no quedé igual, ¿verdad? La verdad es que el cuerpo sí cambia bastante. Te hinchas, te inflamas y pues en donde se nota, en el estómago, en el vientre. Sin embargo, pues bueno, yo ahorita estoy en un reto personal. Esto ya es, ahora sí que ya es personal y decido trabajar en mi cuerpo. Ustedes pueden ver ahí la diferencia. Falta mucho, mucho, mucho por hacer, pero estoy muy enfocada, chicos, con mi nutrición, con mi alimentación y con mi plan de comidas. En cuanto al negocio, yo abrí mi club de nutrición hace aproximadamente unos 4 meses. Sin embargo, hice clic más al trabajar con las redes sociales. Entonces es por eso que me estoy enfocando en este método de trabajo. Lo que es redes sociales y trabajar de persona a persona para darle su seguimiento, su plan personalizado, su plan de alimentación y su rutina de ejercicios. De hecho, por aquí tengo gente conectada que está en un reto actualmente. Muchas gracias por conectarse. Y pues, ahora sí que eso sería parte de mi testimonio, chicos. Me gustaría que empezáramos con este entrenamiento. Es un entrenamiento súper, súper, súper poderoso. Vamos a ver muchos productos de salud digestiva. Yo tengo aquí mis anotaciones. Me puse a hacer mi investigación. Ahora sí que mi búsqueda de más cosas, por si ustedes tienen dudas. Así que, pues, a darle. Y esto es MOLEDO ya. Muy bien, Bania. Adelante, mira. Lo que podemos hacer es que tú vayas hablándome de los productos que tú tienes ahí y yo te voy pasando la presentación aquí para que la gente lo vea. ¿Ok? Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues, entonces, chicos, vamos a empezar con un producto con el cual yo conocí la compañía. ¿Sale? Yo conocí la empresa por el Herbal Aloe Concentrado. Por acá anda mi chiquilla, si la escuchan. Ok, muy bien. Pues, bueno, vamos a hablar un poquito acerca del aloe. El aloe concentrado, como algunos ya saben y algunos otros no. Este producto está hecho a base de sábila. Ok. Contiene sábila que calma el estómago y apoya a la absorción de nutrientes y la salud intestinal. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla. La empresa cuenta con diferentes sabores de acuerdo a los gustos de cada quien. El original, pues, en este caso es el natural. Tiene un sabor un poco acidito. Después del natural, pues, viene el sabor a mango, el sabor a mandarina y apenas un nuevecito que es sabor a uva. Este producto, chicos, uno de los, bueno, uno de los tantos beneficios principalmente es desinflamar el abdomen. Este producto fue el que me ayudó a mí muchísimo para desinflamar mi abdomen después del embarazo. ¿Sale? Y, de hecho, yo padecía o padezco de gastritis y colitis. Entonces, yo llegué a Herbalife Nutrition por este producto. Yo me enamoré de este producto desde la primera vez que lo tomé. Otro de los beneficios que tiene el Herbal Aloe Concentrado es que nos va a ayudar a cicatrizar todo el sistema gastrointestinal. Nos va a ayudar a limpiar y a purificar los intestinos. Es como si tú te dieras un baño interno. Normalmente todos nos bañamos por afuera, pero nunca nos bañamos por dentro. Entonces, el Aloe Concentrado es el que nos va a ayudar a eliminar todas esas toxinas y que podamos tener una absorción de nutrientes óptima. Como les decía, este producto es ideal para la gente que tiene gastritis, que tiene colitis, que tiene acidez, que tiene úlceras, incluso que tienen hemorroides. Entonces, por ahí veía yo que también unas cositas que se llaman divertículos, que es como si fuera una especie de úlceras en todo lo que es la parte del colon. Y, pues bueno, también para las personas con mala digestión. Adicional a eso, este producto no contiene calorías, que es otro de los grandes beneficios. No contiene azúcares y contiene extracto de la flor de manzanilla, ¿sale? Adicional al Aloe, también contiene este extracto de manzanilla, que es lo que nos va a ayudar a desinflamar el estómago. Este envase contiene 30 porciones y se recomienda tomar 3 tapitas, de hecho ahí viene, 3 tapitas antes de cualquier cosa que le vayas a meter a tu cuerpo, ¿sale? Es lo primerititito que le tienes que meter a tu cuerpo, el Aloe, 3 tapitas. Yo lo que le digo a mi gente es, ¿sabes qué? Si te quieres tomar 2 tapitas en la mañana, 2 tapitas en la tarde y 2 tapitas en la noche, sin ningún problema te las puedes tomar. El color, tibio, frío o las 2 tapitas directamente, no tiene ningún efecto secundario, ¿sale? Entonces, esto es en cuanto al primer producto que es el Aloe concentrado. Vamos al segundo producto que es la Flora Fiber, ¿sale? La Flora Fiber, chicos, es un suplemento de fibra que viene en forma de tableta, ¿ok? Vamos a ver por ahí la imagen. Esta tableta está formulada a base de Lactobacillus acidophilus, que es una bacteria amigable para todo nuestro sistema gastrointestinal. ¿Ok? Ya casi llegamos. Ok, alguno de los beneficios que tiene la Flora Fiber es que ayuda a reconstruir y conservar la flora intestinal, regulariza la digestión y la eliminación de toxinas, promueve un funcionamiento saludable del colon. Este nos va a ayudar muchísimo a mejorar, perdón, a tener una mejor absorción de los nutrientes. Otra cosa muy importante es que favorece la regeneración de las vellosidades intestinales. Nuestro intestino contiene unas vellosidades que son las que van a ayudar a absorber todos los nutrientes que nosotros, ahora sí que le metemos a nuestro cuerpo en cada comida. Si esas vellosidades se llegan a dañar, pues es por eso que tenemos a veces una mala digestión o enfermedades gastrointestinales. Entonces, este producto nos va a ayudar a la regeneración de esas vellosidades intestinales. Lo que se recomienda también, y lo que nos dice la doctora Rocío Medina, es tomarlo junto con el aloe concentrado. Ambos son productos muy, muy, muy buenos, muy poderosos para mejorar nuestra salud digestiva. Este producto contiene 90 tabletas y se recomienda consumir una tableta 30 minutos antes del desayuno, una antes de la comida y una antes de la cena con muchísima agua. Tómate unos dos vasitos de agua, tres vasitos de agua para que podamos activar, en este caso, los lactobacilos o la bacteria amigable. Entonces, flora fiber, 90 tabletas, de igual manera ayuda a reconstruir y conservar la flora intestinal. Y pasamos al siguiente producto, al producto número 3, que es uno de mis favoritos también, me encanta su sabor, la fibra, la fibra natural o fibra de manzana, o como viene en este caso en el empaque, Active Fiber Complex. Este producto es una mezcla de diferentes fuentes de fibras solubles e insolubles que pueden ayudar al buen funcionamiento del sistema digestivo. Cada porción, cada cucharada de esta fibra, de hecho la cucharita viene dentro del envase, cada cucharita te va a aportar 5 gramos de fibra de los 25 gramos que necesitamos en una dieta diaria. Entonces, la cucharita aporta 5 gramos, pero en realidad necesitamos 25, entonces necesitamos ayudarle también a nuestro cuerpo con alimentos altos en fibra y adicional a este suplemento que es delicioso, el sabor a manzana, híjole, de verdad que se los recomiendo, está súper, súper rico, yo me lo tomo con agua calientita y lo mezclo con el té y con aloe, entonces es delicioso. Les mencionaba que tenemos dos sabores disponibles, aquí en México está el natural y el sabor a manzana, el de manzana pues es mi favorito. Y otro de los beneficios que contiene la fibra es que aporta las dos clases de fibra que necesitamos el cuerpo, ¿sale? Les decía las solubles y las insolubles. Además, promueve y estimula el tránsito intestinal y la digestión regular, es decir, que tú puedas ir al baño bien bonito y que saques hasta lo que comiste el diciembre pasado, ¿sale? Entonces, esta fibra es exquisita y es buenísima. Además, es baja en calorías, tiene 30 porciones por envase y se recomienda tomarlo una vez al día, ¿ok? Les recuerdo, la cucharita viene dentro del envase, ayuda contra el estreñimiento, ahí dice ayuda a mejorar la digestión, que ya les había comentado y pues van a tener una buena salud gastrointestinal. Bien, pasemos al cuarto producto, que es el Thermobond, ¿ok? El Thermobond, las Thermobond son tabletas. Ahora, estas tabletas, ¿por qué se las recomiendo? Nosotros, chicos, estamos expuestos allá afuera a comidas, a antojitos, a garnachas, a postres, cosas que no podemos controlar en casa y muchas veces pasamos por lugares y los entiendo, chicos, a veces es difícil decirles que no, pero aquí tenemos una tableta muy buena. Esta tableta es mágica porque nos ayuda a eliminar toda esa grasa saturada que nuestro cuerpo realmente no necesita y no nos va a servir de nada, ¿ok? Aporta fibra, aquí dice, aporta fibra dietética, soluble e insoluble. Contiene una mezcla de fibras de celulosa, de manzana, de acacia, avena y cítricos, ¿ok? Esta combinación de fibras va a ayudar a eliminar toda esa grasa en exceso que no necesitamos. Y otro de los beneficios que contiene estas tabletas, pues bueno, es que cuando tú la consumes, lo que va a hacer la tableta es atraer esa grasa, la va a atrapar de tal modo que evite que pueda ser esta grasa absorbida por el intestino delgado, ¿ok? Y que por ende, pues se nos pegue toda esa grasa al intestino, las paredes intestinales y no podamos hacer bien del baño. Además, otra de las ventajas es que estas tabletas se pueden incorporar a cualquier plan personalizado que estemos manejando con nuestra gente, con nuestro equipo, ¿ok? Si es para pérdida de peso, se agrega, o de grasa corporal, pues qué mejor, ¿no? Se agrega, si es para aumento de masa muscular, se agrega, si es para llevar solamente una nutrición balanceada, se agrega, no pasa nada, ¿ok? Sus fibras activas lo que van a hacer es que se dilatan en el estómago y se adhieren a las grasas de la comida, absorbiendo hasta un, escúchenme bien, un 70% de grasa de esas comidas, ¿ok? Estas tabletas van a absorber hasta un 70% de grasa de todas esas comidas. Como tal, el producto contiene 90 tabletas, se toma de una a dos tabletas, dependiendo de qué tan grasosas tú veas la comida. Media hora antes, tomarnos esta tableta media hora antes, de igual manera con mucha agua, ¿sale? Dos, dos vasos de agua, si puedes tomar tres vasitos de agua, hay que ayudarle a estas tabletas a que puedan romper esa fibra y que pueda empezar a absorber toda esa grasa que no queremos en nuestro cuerpo, que no nos aporta nada de valor, ¿sale? Entonces, chicos, Thermobond, la tableta mágica, yo le digo, la tableta absorbe grasa, súper esencial, que la tengas aquí en tu repisa, en tu despensa y también en tu club de nutrición, si es que la tienes en club de nutrición o haces club de nutrición, súper importante que la tengas ahí, ¿ok? Pasemos al siguiente producto, chicos, que son los probióticos, otro producto muy bueno y que, de verdad, este producto, yo se lo doy a mi niña, ella tiene un año y medio, yo les mencionaba, y este producto salió el año pasado, si mal no estoy en la información que investigué, salió el año pasado, en el 2018, y este producto lo que va a hacer es que nuestro sistema digestivo trabaje de manera adecuada a un 100%, ¿sale? Porque en nuestros intestinos hay cerca de 100 billones de bacterias buenas y de bacterias malas. Y esto es normal, ¿ok? Sin embargo, si hay más bacterias malas, tendremos a enfermarnos o a tener enfermedades como colitis, como gastritis, estreñimiento, infecciones, vaya que luego hasta ni sabemos, entre otras más, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer los probióticos o probiotic advantage es tratar de regular esas bacterias y obviamente tener más bacterias buenas. Las bacterias buenas son los probióticos y van a ayudar a equilibrar la flora intestinal. Ahora, ¿cuáles son los beneficios adicionales que nos proporciona este producto? Bueno, que lo podemos consumir de manera diaria, de igual forma, este producto contiene una cucharita ya dentro del envase, esa cucharita es la que tú le vas a colocar a tu té, a tu malteada, a tu aloe, a tu fibra, sin ningún problema, ya que nos va a aportar una, bueno, una porción aporta mil millones de lactobacilos. De esa hija, ¿eh? Su fórmula contiene ganedén BC30, ¿ok? Ganedén BC30, que es una cepa que puede sobrevivir al recorrido digestivo hasta llegar donde los probióticos realizan su función, ¿ok? Este es un producto, o este es un, sí, este es un producto exclusivo de la empresa. De verdad que la empresa nos cuida literal hasta el estómago, o sea, Ganedén BC30, se los repito, es una cepa que puede sobrevivir a todo ese recorrido digestivo hasta llegar donde los probióticos realizan su función, para que tú puedas tener todas esas bacterias buenas en tu pancita y no tengas dolores, no tengas infecciones ni nada, ¿ok? Este producto no necesita refrigeración, puede ser expuesto a altas temperaturas sin perder sus propiedades, contiene 3.8 calorías por porción, no contiene sabores, no contiene colorantes, no contiene azúcares o endulcorantes añadidos, les mencionaba, se puede mezclar con el té, con el aloe, con la fibra, con tu malteada, con la bebida preferida que tú normalmente tomes y te recuerdo, puede tomarse frío o puede tomarse caliente sin perder las propiedades y este producto contiene 30 porciones por envase. Les recuerdo, la cucharita viene dentro del producto, entonces esa porción es la que se agrega y pues bueno, vamos a tener un sistema digestivo muy bien regulado, muy bien equilibrado y con un funcionamiento óptimo, ¿ok? Herbalife Probiotic Advantage, recuerden salió en el 2018 para nosotros chicos, hay que probarlo, dénselo a sus niños, porque de verdad a veces cada cosa que comen los niños también o cada cosa que se meten a la boca, yo se los digo porque mi niña está chiquita, entonces hay muchas infecciones aquí en el exterior, entonces este producto es maravilloso para ellos, si es para nosotros una maravilla, imagínense para nuestros pequeñitos, empezarlos a cuidar desde bebecitos, ¿no? Entonces, excelente producto. Posteriormente chicos, nos vamos con Herbalife Pro, ¿ok? Herbalife Pro, este producto chicos está diseñado de igual forma para mantener nuestro sistema inmunológico óptimo, ¿ok? Nosotros necesitamos ser productivos, necesitamos estar al 100, no tenemos que enfermarnos, por lo menos no de forma regular, ¿no? Digo, sé que no estamos exentos, pero este producto lo que va a hacer es simplemente aumentar nuestras defensas, ¿ok? Este producto, ¿qué es lo que contiene? Este producto contiene una fórmula exclusiva llamada Epicor. Esta sustancia, Epicor, trabaja de cuatro formas distintas para fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Cuatro formas distintas en las que trabaja Epicor para mantener nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones. Primer punto, primera forma en la que trabaja Epicor, va a elevar los anticuerpos presentes, ¿ok? Eleva los anticuerpos presentes en las mucosas de ojos, nariz, boca y otras partes del cuerpo, ¿ok? Lo que va a hacer es atrapar todos los patógenos que están en el exterior que puedan enfermarnos. Esta es la primera forma en la que trabaja Epicor. La segunda forma, chicos, aumenta la actividad de las células NK, que es un tipo de glóbulo blanco que se encarga de eliminar las células dañadas que tiene nuestro cuerpo antes de que estas células, digamos, sean más peligrosas y puedan enfermarnos, ¿ok? Entonces, ahí está la segunda forma en la que trabaja Epicor, elevando la actividad de las células NK. Tercer forma en la que trabaja Epicor es aumentando el poder de los antioxidantes en el cuerpo. Nos va a ayudar a aumentar estos antioxidantes que tenemos en el cuerpo, los cuales se van a encargar de evitar que la oxidación de las células provoque un mal funcionamiento en nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Y finalmente, la cuarta forma en la que trabaja Epicor, pues bueno, es como un prebiótico que ayuda a las bacterias buenas del sistema gastrointestinal o sistema digestivo a funcionar correctamente teniendo menos probabilidades de que el sistema inmunológico falle, ¿ok? Entonces, esas son las cuatro funciones en las cuales trabaja Epicor. Ahí tenemos un resumen, eleva defensas, refuerza tu sistema inmune, ayuda a elevar los anticuerpos, aumenta la actividad de las células protectoras del cuerpo, aumenta el poder de los antioxidantes y principalmente ayuda a la salud digestiva. Este producto tiene un sabor a miel, limón y jengibre. Es algo fuerte este producto. Hay gente que de hecho lo toma en la mañana y se siente un poco mareada, pero la verdad es que es un producto de alto nivel, chicos, que lo que va a hacer es elevar estas defensas, ¿ok? Pero es sin duda un producto exclusivo de Herbalife, ¿ok? Este producto contiene 30 porciones por envase y de igual manera lo que se recomienda o lo que yo recomendaría es tomarlo, si tú gustas, después de toda tu nutrición, té aloe malteada y ya después te lo puedes tomar solito o si te lo quieres tomar con la malteada o si te lo quieres tomar igual con el té, no pasa nada. Pero se los digo porque hay gente que me dice que sienten el sabor muy fuerte, entonces se los recomiendo después. Pero si no es tu caso, tómatelo sin problema, este, junto con tu té, junto con tu aloe, no pasa nada, ¿ok? 30 porciones por envase, chicos. Vámonos posteriormente, ya casi casi para, para, para terminar, nos faltan muy poquitos, este, productos. Con el consentido y con el producto estrella de la compañía que es la Fórmula 1, ¿ok? Nuestra deliciosa malteada que tenemos en infinidad de sabores, podemos hacer numerosas mezclas con esta, con esta deliciosa Fórmula 1. Y pues, chicos, ¿qué les puedo decir? Ustedes que ya están aquí en la empresa, pues ya conocen esta delicia. Para la gente que no, Fórmula 1 es una comida saludable, ¿ok? Es un desayuno súper, súper saludable, súper delicioso. Esta Fórmula 1 tiene un excelente equilibrio de los micronutrientes y los macronutrientes que nosotros necesitamos en nuestra, en nuestra dieta diaria, ¿ok? Necesitamos nosotros estos nutrientes de forma balanceada. Si ustedes pueden ver también los entrenamientos con la doctora Rocío Medina, nos habla maravillas de este producto, de los micro y los macronutrientes que nosotros necesitamos, digo, adicional a las comidas que nosotros hagamos, suplementar nuestra alimentación con Herbalife número 1, con Herbalife, nuestra deliciosa malteada. Esta malteada, los beneficios que tiene es que, bueno, nos va a aportar 9 gramos de proteína de soya, ¿ok? La proteína de soya es una proteína de calidad y de alto valor biológico. Es de las mejores proteínas que nosotros podemos consumir, chicos, ¿ok? Ya que la proteína de soya contiene aminoácidos esenciales que requieren nuestra dieta, nuestra comida, ¿ok? La fórmula 1 nos va a aportar 23 vitaminas y minerales. Es bajo en grasas, es bajo en calorías. Les mencionaba, tenemos 9 sabores diferentes. Aquí podemos ver el de galleta, pero tenemos chocolate, o bueno, choco avellana, fresa, vainilla, piña colada, dulce de leche, está deliciosa. Por ahí tenemos también de moca, para los que tienen por ahí el gustito al café, pues también por ahí está ese sabor. Entonces, podemos hacer combinaciones diferentes con esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula nos va a ayudar también a crear anticuerpos, va a ayudarnos a aumentar las defensas, nos ayuda también con el control de peso, también nos va a ayudar muchísimo con el control de la ansiedad, chicos, porque muchas veces comemos por comer y este producto nos va a ayudar con la ansiedad. Y fórmula 1 contiene 22 porciones por envase, ¿sale? Aquí viene, bueno, aquí viene en la imagen, en el circulito verde que pueden ver ahí, 22 porciones por envase, perdón. Otra cosa que no estoy mencionando, si ustedes pueden ver aquí en la fórmula de galleta, no sé si alcancen a ver una etiqueta dorada que tiene una flechita hacia abajo y una I y una G. ¿Qué significa esa etiqueta? que nuestro producto tiene bajo índice glucémico. ¿Ok? ¿Qué es el índice glucémico, chicos? Esta es una medida que, en la cual nosotros podemos ver si los alimentos nos elevan los niveles de la sangre. Herbalife Fórmula 1 no, ¿sale? En una escala del 1 al 100, Herbalife número 1 está en un rango de 0 a 55. Entonces, imagínense, chicos, los beneficios que tiene esta malteada. Si tú eres una persona que tiene diabetes, este producto es ideal para ti porque no te va a elevar los niveles de azúcar ni los triglicéridos, ¿sale? Es un producto de calidad, chicos, que vale cada peso que tú inviertes en tu nutrición. ¿Ok? Y entonces, al ser de bajo índice glucémico, no nos eleva niveles de azúcar, ni triglicéridos, ni nada. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso es en cuanto a Fórmula 1. Nosotros podemos hacer ahora unas malteadas súper ricas con agua, bueno, con agua o con leche descremada o leche de almendras para quienes estamos en aumento de masa muscular. Entonces, este producto es ideal. ¿Ok? Nos vamos con el siguiente producto estrella de la empresa que es el té concentrado. o todos estos tés. nosotros tenemos diferentes tés, chicos, de acuerdo a nuestras necesidades. Me voy a ir ahorita con el principal, que es el té concentrado de hierbas, el original, el original que salió. Este tecito lo vamos a encontrar en dos presentaciones. tenemos, aquí pueden ver en la imagen, el té original y el té de limón. Estos tecitos son termogénicos, chicos. ¿Qué quiere decir que son termogénicos? Que nos van a ayudar a quemar calorías. Estos tés queman alrededor de 80 a 100 calorías desde que te los estás tomando. ¿Sale? Promueven la pérdida de peso. Es una infusión de hierbas, de té verde, de té negro y pecoe de naranja. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a eliminar esas calorías así, al instante. ¿Sale? Es bajo en calorías. Es adecuado para el desgaste mental. ¿Ok? Los tenemos en diferentes sabores. Aquí está el de limón, está el natural. Tenemos el de granada. Tenemos también los tecitos energéticos. ¿Ok? Ahí se ve el de granada, chicos. ¿Ok? Este té de granada contiene antioxidantes naturales. Mi gente, si ustedes no quieren envejecer, tómense este té. Bueno, al menos el mío es el favorito. Es el delicioso para mí. Es delicioso. Este té de granada contiene 60 porciones por envase. ¿Sale? También tenemos el té o los tés energéticos. Este es ideal para la gente o los chavitos que están estudiando porque nos ayudan con la oxigenación cerebral. Incrementan la energía. Van a agudizar nuestra concentración y nuestro estado de alerta. Les mencionaba, van a oxigenar el cerebro. Y, pues, bueno, no son altos en antioxidantes, chicos. Les mencionaba, tenemos diferentes presentaciones. Hay, pues, ahora sí que para gustos, este, de cada quien. Los energéticos de manzana, el energético natural. Y, pues, todos son deliciosos, chicos. Otra cosita, estos tés te los puedes tomar fríos o calientes. Puedes hacerte tu té helado o tu té caliente. Está riquísimo. Esta es una de las ventajas de nuestros tés porque si tú compras cualquier té en el súper, pues, no es lo mismo. Si tú tomas un té de manzanilla frío, como que no sabe igual, como que te lo tienes que tomar caliente o al menos no es como de mi agrado, ¿no? Entonces, estos tés te los puedes tomar helado, te los puedes tomar caliente y aún así tú vas a estar quemando de 80 a 100 calorías. ¿Vale? Y, bueno, chicos, me voy ya con el último producto que es la proteína. ¿Quién no ama la proteína? Creo que la doctora Rocio Medina es la que ama la proteína. A más no poder. Por ahí, si pueden, este, chequen en YouTube. Ella tiene una capacitación súper buena, muy excelente acerca de la proteína y todos los beneficios. Digo, yo a lo mejor me quedo corta con toda la información que les voy a dar, pero de verdad la información la encontramos en YouTube. Ahí viene la doctora Rocio Medina y ella nos habla de la proteína, nos dice que la proteína es un macronutriente, ¿ok? Yo les decía, nosotros necesitamos micronutrientes y macronutrientes. La proteína es un macronutriente, ¿ok? El cuerpo lo necesita en cantidades sustancialmente grandes. Sin embargo, en nuestra alimentación no logramos adquirir la proteína necesaria o la proteína de calidad porque pues ahora chicos ya pues con tantos rumores que se escuchan allá afuera de que los animales ya están inyectados, que no sé qué, la verdad es que son proteínas ya no de una calidad buena. Entonces Herbalife nos proporciona diferentes tipos de proteína, aquí podemos ver en la imagen la proteína natural y la proteína de frutos rojos que es una delicia, tú se la pones a tus malteadas, híjole, incrementa el sabor súper, súper rico. Uno de los beneficios de la proteína es que es un componente importante de cada célula del organismo que va a ayudar a fortalecer y reparar los tejidos y produce y transporta enzimas, ¿ok? Las enzimas son sustancias que desencadenan reacciones bioquímicas y pues bueno, esto es lo que va a hacer que nuestro músculo o nuestros órganos adquieran o adhieran esa proteína de manera inmediata, ¿sale? También nos va a ayudar mucho para la producción de hormonas, para regular las hormonas. Esto se los dice la doctora Rocío Medina. ¿Vale? La proteína, ¿a qué más nos ayuda? Pues bueno, a controlar el apetito, a controlar la ansiedad, porque les decía yo muchas veces si no consumimos la proteína adecuada, a los 20 minutos ya vemos que estamos picando en el refri, ¿no? O en la cena. Entonces, es porque no estamos consumiendo una cantidad de proteína adecuada. Ahora, ¿a qué más nos va a ayudar la proteína? Nos va a ayudar a acelerar el metabolismo. No recuerdo si Eduardo Luna, él dice que la proteína literal es un incinerador de grasa. O sea, entre más proteína, menos grasa. ¿Sale? Si tú estás ahorita en un plan de pérdida de grasa corporal, sí o sí, tienes que estar consumiendo esta proteína junto con tu malteada para que tengas resultados rápidos, chicos. Rápidos, pero de forma saludable, ¿ok? Porque nosotros necesitamos perder grasa de forma saludable, ¿ok? Además, pues bueno, esta proteína nos va a ayudar a tener síntesis o construcción muscular. Si estamos en un plan, por ejemplo, como yo, de aumento de masa muscular, la proteína nos va a ayudar a tener esta síntesis, que la síntesis significa producción o construcción de masa muscular. Lo que normalmente hacemos cuando vamos al gimnasio es romper el músculo, chicos. Necesitamos romperlo para que crezca, pero si tú no lo recuperas, si tú no lo, digamos que no lo vuelves a pegar o a reconstruir, pues ese músculo se te va a dañar y vas a tener, no sé, incluso hasta desgarres, ¿no? Entonces, siempre que estés haciendo aumento de masa muscular, toma proteína, toma esta proteína o nuestra whey protein que también es una maravilla, ¿ok? Chicos, nosotros contamos con ocho laboratorios que ayudan a elegir la mejor proteína desde los sembradíos. Estos laboratorios ayudan a escoger el mejor sembradío para sacar esta proteína y que pueda ser de calidad desde la manufactura hasta que tú te la estás consumiendo, ¿sale? Entonces, eso es como un dato curioso por ahí. Todos nuestros productos, en este caso la proteína es libre de grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans son pues grasas que no nos van a servir para nada y muchas veces estas grasas se depositan en las arterias ocasionando enfermedades, muchas veces enfermedades cardiovasculares, chicos, ¿ok? Entonces, estos productos no contienen grasas trans. Son proteínas mezcladas de soya y suero de leche. Cuando nosotros combinamos estas dos proteínas, la de soya con la de suero de leche, vamos a tener mejores resultados, ¿ok? La fórmula 1 contiene proteína de soya y esta proteína contiene proteína de suero de leche. Entonces, al mezclarlas, nosotros vamos a tener mejores resultados, ¿ok? vamos a tener esta, digamos, este apetito prolongado hasta por tres horas. Si nosotros consumiéramos nada más la proteína de soya, la proteína de soya se dispara de inmediato, pero al rato de una hora tal vez tendríamos hambre otra vez. Sin embargo, al mezclarlas podemos tener una duración de hasta tres horas para volver a comer que es lo ideal, comer cada tres horas, comer de manera adecuada. Nuestra proteína, pues bueno, en específico estas dos contienen 40 porciones por envase y finalmente, chicos, ya para concluir con este entrenamiento, la cuchara de esta proteína contiene 5 gramos de la proteína necesaria para nuestro óptimo funcionamiento. Si mal no me equivoco, nosotros necesitamos alrededor de 20 gramos de proteína para poder tener esta síntesis muscular, así que este producto nos aporta 5 gramos de proteína de la cual nosotros necesitamos en nuestra dieta diaria, ¿ok? Entonces, pues adicional a eso hay que comer pollito, nuestro atún, nuestros huevos, que son proteínas que necesitamos y que nuestro cuerpo requiere, ¿sale? Entonces, pues chicos, esto fue lo que yo investigué en cuanto a estos productos, no sé si tengan alguna duda, si tengo la respuesta con todo gusto se las voy a aclarar, y este, pues, ¿qué más chicos? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta, por esta, este espacio que me dieron, hay muchísimos productos de los cuales, digo, si yo me da oportunidad después con todo gusto yo podré hablar, hacer mi investigación para también compartirles con ustedes toda esta información de calidad. Gracias por ver el video.